¿Qué tranza mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y estamos pues ya en algunos capítulos de la sexta temporada que dijeron La Rosa de Guadalupe. No mi carnal, es la pinche cloaca y hoy tenemos una banda que se ríe de la vida, se ríe de los problemas, se ríe hasta de la muerte. ¿Oíste putos huesos? Se ríen de ti cabrón, los señores de La Carcajada. ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! ¡Ya llegó la gran cajada con sus ripos con tu foll! ¡Ya llegó la gran cajada con sus ripos con tu foll! Ya llegó la cargajada, lo dejaste a la mamada con su ritmo, con tu fútbol ¿Qué han robado en el camión? Buenas tardes, pasajeros, no es un asunto solo cooperación Estoy solito y salí de prisión, no tengo a nadie solo este fracaso Es una amiga y me ayuda a vivir y si te burlas te vas a arrepentir Mejor cooperando, la gas se enojaba o de 10 días se te voy a matar No quiero limosas de 5 o 10 pesos pero no confundas No soy un ratero, no soy victimario de esta sociedad La droga es muy cara y hay que trabajar No quiero limosas de 5 o 10 pesos pero no confundas No soy un ratero, no soy victimario de esta sociedad La droga es muy cara y hay que trabajar Compera, 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 compera 50 años paro, toda la cartera Compera, 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 compera Yo estoy bien nervioso y el fuego no espera Compera, 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 compera 50 años paro y hasta el celular Compera, 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 compera ¡Buenas tardes pasajeras! No es un asalto, solo cooperación Estoy solito y salí de prisión No tengo nadie, solo este foco Ella es mi amiga y me ayuda a vivir Y si te pasas te vas a arrepentir Mejor cooperando, la hagas enojada O la respetas o te voy a matar No quiero limoneses de 5 o 10 pesos Pero no confundas, no soy un ratero No soy victimario de esta sociedad La época es muy cara y hay que trabajar No quiero limoneses de 5 o 10 pesos Pero no confundas, no soy un ratero No soy victimario de esta sociedad La droga es muy cara y hay que provocar Compera, 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 compera 50 días malos, toda la cartera Compera, 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 compera Llanto bien nervioso y el favor no espera Compera, 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 compera 50 días malos y hasta el celular Compera, compera, compera Mi mano se echaba y me mochaba Compera, compera, compera 50 días malos, toda la cartera Compera, 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 compera Que ando bien nervioso y el favor no espera Compera, 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 compera 50 días malos y hasta el celular Compera, 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 compera Manos no chaba y me mochaba Compera, compera ¿Qué tal mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y hoy tengo a los invitados Bien, bien cabrones a mis carnales de la carabina de Ambrosio No, 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 no es cierto, no es cierto Los señores de la carcajada mis carnales Con una pinche mezcla, una mezcolanza bien perrona de ritmos Bueno, ahorita los vamos a escuchar a estos cabrones Pero primero que se presenten Adán, vocalista Alex Mann, guitarro Castro, bajo Pues estos señores hicieron esta banda que se llama La Carcajada Y ahorita nos van a explicar más o menos de qué se trata este rock and roll, mi hermano Pues tenemos, tenemos muchos años juntos Y sobre todo la amistad es lo que nos une El desmadre, la cerveza, la literatura, la filosofía Y es lo que nos gusta Expresar todo esto que tenemos aquí adentro Y aparte lo que está pasando en la pinche sociedad Y que nos gusta un chingo el punk Y aparte los pinches ritmos cubanos La salsa, el ska Y todo lo fusionamos para hacerlo Esta madre que le decimos la música cotufa Pues sí, somos parte de la resistencia Y que tratamos de romper moldes, estereotipos No nos da miedo, ya tenemos casi 30 años Y tanto que no hemos logrado llegar a la fama por pinches rompedores del sistema Rompen el sistema, mis carnales Y rompen esa monotonía Esa estructura de que Ay güey, los punks deben de tocar así El ska debe de tocarse así Y todo eso se puede ir a la verga, mis carnales Porque estos carnales metieron todas esas ideas en una licuadora Y salió este ritmo tan guapachoso Tan cabrón y tan chingón Síguenos contando un poquito de esto Mi canal que es la carcajada Nada, bueno Aparte de todo pues nos identifican por la caja de ritmo Que ha sido porque nadie quiere tocar con nosotros Quien sabe por qué chingados No porque queramos No porque queramos Es que no hay bataco que quiera con nosotros No sé por qué chingados Pero la idea es esa Y pues la carja también nos ayudó A tener esta ¿Cómo se llama? Esta línea que tenemos Nada más que arriba la carcajada Pues mis carnales Ni más ni menos Estamos con La Carcajada Ay cabrones Echete madre culero La Carcajada y ni se ríen Vámonos a la verga La Carcajada y ni se ríen La Feroz Puta La Feroz Puta Mientras aquí lo ve yo ni pa' enloquecir La puta se revuelca cual demonio poseir Se tendrá poseirá por falta no hace amor Y la está calajada en tu corazón La Feroz Puta La Feroz Puta La Feroz Puta La Feroz Puta ría con la antigua salterona Tras de los ojos sobre el cuello de su víctima Primero lo hace papá en palabras y amor Y después clava la saca en tu corazón La Feroz Puta Que les desean porque se acerca el poderoso Se pregunta que la puta pues no alcanza a ver su rosa Prepara su piñal Y cuando va a tocar el hombre enloquecido Comienza a gritar La Feroz Puta Y tras aquí lo ve yo ni pa' enloquecido La puta se revuelca cual demonio poseir Se encuentra poseirá por falta no hace amor Y la saca el aclamado en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! La Feroz Puta Seguimos aquí con la pinche carcajada Y no la carcajada que estamos soltando Ahorita nos van a decir nuestros carnales ¿Por qué la carcajada? Esta pinche risa macabra que tienen los cabrones ¿O por qué fue el nombre de la carcajada mi carnal? Este carnal te lo puede decir mejor porque Yo nomás me burlo de él nada más Un día andando ahí en la calle con ese hijo de la chingada Con un toñallita No sé, nos ocurrió hacer un grupo Y eso tiene un chingo de años Y como siempre nos andamos riendo güey Pues lo único que nos ocurrió es ponerle la carcajada güey Y es lo que mejor nos identifica güey Porque estamos siempre de todo Nos reímos toda la vida Es una risa para nosotros Nos divertimos bien a toda madre Y pensamos que la vida debe de ser una risa Debe de ser feliz Debe de ser a toda madre güey Pues sí El hecho de burlarnos de nosotros mismos No quiere decir que tengamos pinche problema psicológico Más bien nos gusta divertirnos Y reírnos de todo Nuestras letras son En un estado filosófico cínicas Rompemos estereotipos Nos burlamos del mismo sistema En el que a veces uno mismo ya cayó Ya tengo un tostón Entonces el tener familia, el chamba, toda esa madre Pues es bien absurdo Pero pues da risa cabrón Y entramos ni pedo Bien entonces cabrón Esto es algo bien chingón Mis carnales Ya hay algún material grabado de la carcajada Están a punto de grabar ¿Dónde podemos escuchar eso? Déjenos en las redes sociales Y hálenos un poquito del material que ya está ¿Vale? Sí, cómo no La carcajada se encuentra en Facebook Como la carcajada con dos Ks La carcajada así como se oye Y también en Spotify Escúchenos Ahí tenemos un demo También igual así Pónganle la carcajada Y salen estos tres estúpidos Que estamos tocando acá Dije tres güey Dije tres Y entonces Ahí escúchenos güey Denos un like O mándenos a la verga Pero pues la verdad nos vale verga Y escúchenos Escuchen la propuesta Porque la neta lo hacemos de todo corazón Y la neta es lo que pensamos de la vida Y nos gusta reírnos de ella Pues mis carnales Ni más ni menos Estamos en la sexta temporada de La Cloaca Y estamos con estos señores Que son la carcajada Y nos da mucho gusto tener bandas distintas Bandas diferentes Y la neta Qué chingón Romper ese estereotipo De que los pinches metaleros Tienen que tocar así Los pinches punk Tienen que tocar así A la verga Todo eso mis carnales La música es libre Los ritmos son distintos Y los gustos también mis carnales Soy el pinche dragón Y estamos en Desde La Cloaca Ya pinches paleros A huevo La neta mis carnales Es algo bien chingón Tener bandas bien distintas Aquí en tu programa Desde La Cloaca Pone un güey No mames dragón No sirves para conductor ¿Quién dijo que yo era conductor? Hijo de puta ¿Quién dijo? No porque me ande parchando a tu mamá Soy tu papá No seas pendejo cabrón Bueno esa es otra historia Mis carnales Nos da mucho gusto tener bandas bien distintas Bandas que lleguen a hacer cosas Pues diferentes Eso está bien chingón Y eso nos gusta Aquí en Desde La Cloaca Quiero agradecer a nuestros amigos De discos y cintas Denver Black Halo Quirófano Studio Quienes son las personas Que hacen posible todo esto Y si tu banda aún no está aquí Pues mi carnal Mándanos un mensajito Ya tenemos casi Pues bastantes programas Ya de la sexta temporada Pero vamos a seguir haciendo Pues más Más programas Solamente para molestar Y esa es la pinche ganancia Mis cabrones Fui el pinche dragón Estamos en Desde La Cloaca Más programas Que comience la función Que se abran los escenarios Diputados En prisión Que comience la función Ya se salieron de prisión Campo hará Diputados en nuestro desperdicio El político aniquila Al obrero y campesino Y al pueblo en general No nos vamos a dejar Que comience la función Ya se salieron de prisión Cámara Diputados en nuestro desperdicio El político aniquil Al obrero y campesino Y al pueblo en general No nos vamos a dejar No Si quieres ver este circo Prende tu gilalas Así es que el canal de las estrellas Lo pasa de mes en mes Y al obrero y campesino Y al obrero y campesino Que comience la función Que se abran los escenarios Diputados En prisión Desde la cloaca Y al obrero y campesino No nos vamos a dejar